La disposición final ha sido asumida por la Comisión de Provincial porque es competencia, pero es una responsabilidad de todos los municipios pagar por el servicio que están pidiendo o que están recibiendo y que lo hacen en óptimas condiciones. Había excusas muchas veces que los carros no eran pesados, hoy ya tenemos una balanza electrónica el cual pesa el carro con cuánta basura está llegando y para saber cuánta basura realmente está llevando. En base a eso se hace un cobro de la cantidad de basura que está disponiéndose y se debe pagar la Comisión de Provincial de Cusco. ¿En un momento qué municipalidades todavía mantienen? Lamentablemente la que encabeza y la más irresponsable o la que no ve un tema de responsabilidades del grado de riesgo que estos generan es la Municipalidad de Huanchaj, que de más de cinco años de no pagar un tema de disposición final, su deuda asciende a más de dos millones y medio, lo cual va generando un tema de perjuicio a la ciudadanía y la Municipalidad Provincial de Cusco ha asumido todas esas responsabilidades, pero no debe ser así. Creo que el tema de responsabilidad de todos nosotros, no solamente el de la población, sino también de las autoridades, tiene que ser de responder a los servicios que se presta de parte de la Municipalidad hacia los otros desgritos. ¿Miente entonces la autoridad señalar que no debe ni un suelo respecto a esto? Totalmente miente porque yo sé que no paga ningún tema de costos, es más, lo ha elevado a un proceso ya de cobranza coactiva la Municipalidad. Lo mismo pasa con Santiago, obviamente en menos cantidad. Las otras Municipalidades también deben, pero hay compromisos con ellos que van a asumir un tema de responsabilidad y lo están pagando en fechas programadas que ellos han decidido pagarlas, pero ya es un tema de compromiso por lo menos para asumir la responsabilidad de pagar por el tema de limpieza pública. ¿Cómo perjudica esta deuda que tiene? Dos millones y medio, es decir, recuerden que limpieza pública es un servicio que nosotros vivimos de la recaudación, nosotros no podemos incrementar suelos o darles mejores implementos de seguridad y no podemos ni siquiera tener combustibles si no se paga por un tema de servicio. Y muchas veces se paraliza el trabajo que venimos haciendo muy eficientemente, nos ha costado cuatro años de arduo trabajo, porque sabemos que la gestión anterior nos ha dejado un problema de crisis en el tema de disposición final. Hoy día era el principal punto de contaminación del río Huancaro, hoy hemos mostrado que sí hemos podido recuperar, es más, no botamos ni una gota de elixiviado y se ha podido mostrar con los estudios científicos que ha hecho el CEDACUSCO al hacer un estudio de calidad de aguas en todo lo que es la microcuenca del río Huancaro.